Como es habitual, al concluir la reunión del Consejo de Cardenales se informa sobre el avance de los trabajos. Sin embargo, en la reunión de este febrero, los miembros del Consejo emitieron además un comunicado reafirmando su apoyo al Papa y sus decisiones. En las últimas semanas ha continuado la polémica sobre las resistencias al Papa Francisco dentro de la curia, sobre todo a raíz de la carta publicada por cuatro cardenales cuestionando a Maurice Letizia. Ustedes han visto las discusiones y creo que está muy claro. Lo que no queremos es hacer un gran drama. Es el momento de que nuestro grupo repita que apoyamos al Papa y estamos con él. Está claro que tenemos discusiones dentro de la Iglesia. Son discusiones normales, tensiones y siempre será así. Pero en momentos como este también está claro que para nosotros como católicos la lealtad al Papa es sustancial. El Consejo de Cardenales se ha ocupado en esta reunión la número 18 de asuntos como los tribunales del Vaticano o de revisar el proceso de elección de los obispos. También han tratado otros como la reforma de los medios de comunicación y los avances de la Secretaría de Economía encabezada por el Cardenal Pell. La próxima reunión del Consejo de Cardenales tendrá lugar el 24, 25 y 26 de abril. El Cardenal Marx ha hecho estas declaraciones durante la presentación de los premios que concede la Fundación Pontificia Chentes y Musanus, unos galardones que premian los trabajos de investigadores y periodistas centrados en difundir la doctrina social de la Iglesia.